¡Suscríbete al canal! Mirament, quien irá en fórmula con Maribel Rodríguez Álvarez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Ven ustedes una planilla perfectamente equilibrada entre la experiencia y la juventud, una planilla equilibrada entre varones y mujeres. Como primer regidor se encuentra Marbella Romero Núñez, quien ha desempeñado diversos cargos dentro del partido, y María del Rosario Jiménez como regidor suplente. Que lo sienten, son gente que tiene experiencia, ya lo escucharon ustedes, son gente preparada, hay personas de todos los niveles, no solamente académicos, no solamente sociales. Juan Whitley Yeret Guzmán del Partido Verde, con quien el PRI va en alianza, ocupará la segunda regiduría al lado de Edgar Leladio Guzmán, regidor suplente. Wilfrido Lázaro afirmó que esta planilla se caracteriza por la unidad. La unidad en nuestro partido es real, que la unidad con nuestros aliados es real, es sincera y vamos por un proyecto de beneficio para Morelia. Los propietarios de las demás regidurías son Alejandro Sánchez, Marta Medina, Jorge Molina Sánchez, Roberto Ayala y Alejandro Villafuerte, todos ellos profesionistas. No se equilibró a partir de las cuotas de partidos, se fue dando por la necesidad de cubrir a la sociedad que es. Wilfrido Lázaro señaló que los ocho hombres y nueve mujeres que integran su planilla están comprometidos en trabajar para beneficiar el municipio. Con información de Ramse II, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!